¡Hola! Hemos llegado hasta la comuna de Santa Cruz para conocer este caso exitoso, Lainox. ¡Hola! Bienvenido. ¡Hola! ¿Cómo estás, Paulina? Bien, gracias. ¿Puedo saludarte? ¡Hola, Leo! Adelante, Lainox. Permiso. Bueno, nosotros llevamos ocho años en el rubro con mi esposo, en una empresa familiar, siempre hemos trabajado juntos y nace desde la idea de independizarse, mi marido principalmente, y de hacer algo en conjunto. Comenzamos en Nancagua, tuvimos varios años allá, tuvimos un quiebre muy fuerte, muy fuerte, el que nos dejó muy mal. Decidimos venirnos a Santa Cruz. Bueno, acá el trabajo principal que desarrollamos es hacer trabajos insumos apícolas en acero inoxidable, tales como bateas, centrífugas, desoperculadores, coladores, y así también vamos alimentando también las necesidades del cliente mismo según lo que vaya, lo que él vaya requiriendo a medida que vaya creciendo en su proyecto apícola también. Trabajamos a puro pulso, a puro ñeque, todo lo hacemos, lo hacemos manual, por ejemplo los tambores, los coladores, todos los soldamos pinchazo a pinchazo, luego le damos el tratamiento de pulido, satinado, después se hace el trabajo de apasivado, para que el trabajo se vaya completamente impecable acá, y entregarle una satisfacción al cliente como que él reciba algo como si lo recibiese de una empresa extranjera, ya sea italiana. Llevamos un año y medio acá en Santa Cruz, llegamos sin nada, desde cero, con muchas ganas de emprender nuevamente acá en Santa Cruz y de darnos a conocer como empresa, como empresa y no solo como el Leo y la Pauli que hacían trabajo en inoxidable. El caso especial de Paulina, que de repente a lo mejor vio su negocio decaído, pero a través de la asesoría de los centros ha podido levantarse, ha podido crear nuevas, quizás, canales de comercialización a través de este trabajo especializado que es el acero inoxidable, que hoy en día quizás en la región de Ojín no se trabaja de gran forma, y con la ayuda del centro, con la asesoría, ella ha participado de las diferentes capacitaciones que tiene nuestro centro Santa Cruz. Ella partió en Nancagua, pero a lo largo del tiempo ha ido creciendo, ha ido fomentando su negocio y hoy en día ya está con un taller acá en la comuna de Santa Cruz y dispuesta ahí a atender a sus clientes no tan solo de acá, sino que a nivel regional y, ¿por qué no?, a nivel nacional. El Centro de Desarrollo y Negocio ha sido parte fundamental, porque ellos nos motivaron a crearnos como empresa. Aparte de las charlas, en las charlas se van haciendo redes, van conociendo gente. Entonces, Héctor nos ha motivado el logo, nos ha motivado, vayan a tal contador, hagan tal trámite, yo les ayudo con esto, ha sido demasiado beneficioso con nosotros. Y nosotros, y yo llego al centro de negocio, y está la Natalia, están todos los chiquillos, Juan Rodrigo, y no solo es Héctor, sino que es el centro de negocio completo que hemos tenido un apoyo, un respaldo súper, súper importante para este avance. Lo que podría distinguir a la IGNOC por sobre otros trabajos que se hacen en la zona es la calidad del trabajo. Y, bueno, lo que siempre conversamos con Paulina es que entregamos ese plus que le gusta tanto al chileno, que es el de las 3B. Bueno, bonito y barato. Porque hacemos un trabajo de excelente calidad a un precio muy accesible. Si es cierto, quizás no es reflejado lo cero, como quisiéramos nosotros, pero sí es reflejado la cantidad de clientes. Tenemos clientes de acá del sector, tenemos clientes de fuera de Santa Cruz, tenemos clientes de Castro, de Los Vilos, de Santiago, de Buin. Entonces, del poco tiempo que llevamos y con lo poco que tenemos, porque todo eso es hecho a mano. La importancia también de los centros es que ellos puedan cumplir metas. Y es un poco el mandato de nuestro presidente Piñera, de que las pymes son el motor de Chile y el motor de la economía. Paulina, pudimos ver a lo largo de este tiempo, que no tan solo formalizó su emprendimiento a través de una empresa jurídica y ya se estableció como un negocio ya formal, sino que más aún, ella ya aumentó ventas, aumentó clientes y esa es un poco la lógica y el objetivo que nosotros estamos instaurando a través del Ministerio de Economía. Los dejo invitados a que vengan a conocer nuestro taller. Es un taller familiar, Linux Ideas en Acero. Está nuestro fan space, donde pueden ver nuestros trabajos. Es Linux Ideas en Acero. Mi contacto, Paulina Mella, el 5.029.54. Estamos en Las Viñas, calle Lautaro Valderrama, número 46, detrás del autoservicio COPEC. Es súper fácil acceso, chiquillos, así que ustedes me llaman, nos contactamos y nos vienen a visitar y todos los proyectos, sean grandes, sean chicos, estamos aquí para recibirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!